La poesía es algo íntimo, algo tan esencial que no puede ser definido sin diluirse. Sería cómo tratar de definir el color amarillo, el amor o la caída de las hojas en otoño. Yo no sé cómo pueden definir las cosas esenciales. Jorge Luis Borges. Según encuestas realizadas por Páginas de Poesía, el número aproximado de colombianos poetas que actualmente publica oficialmente sus trabajos es de 160. No obstante, para muchos Cali es considerada una de las capitales poéticas, es por ello que existen eventos como el Festival Internacional de Poesía en Cali y el encuentro de mujeres poetas que incitan a escribir a las personas que ven en este arte no solo una expresión artística sino también un estilo de vida. Hoy nos encontramos con Cristian Fraga, él es socióloga de la Universidad del Valle, además es cuentero de la Corina de San Antonio y hace parte del grupo Santa Palabra. Hola Cristian, nos podrías contar cuál es la importancia y el impacto de un poeta en la sociedad caleña. Claro, gracias. La importancia está en que todos realizamos diferentes oficios y actividades en la sociedad y los poetas se hacen necesarios porque se necesita que en la misma sociedad exista una interpretación de esa realidad y se ponga en un lenguaje armónico el cual nos lleve a generar experiencias emotivas y sentidas a través de lo que los poetas manifiestan. ¿Cuál sería la explicación para que el papel de los poetas no sea tan reconocido en la ciudad? Yo creo que eso está en los medios digitales de hoy en día, ya la gente no se acerca tanto a los libros de papel, ya es más el contacto hacia la internet, entonces esto hace que hoy en día ya la gente no piensa en escribir libros, somos una generación más del audio y del video, entonces la gente piensa más en hacer una película que en escribir un libro y se va alejando de aquella manifestación artística como lo es la poesía porque ya no se ve actual, se ve obsoleta, se ve que ya no es tan moderna, ya es algo incluso para algunos aburrida, entonces recurren a simples frases cortas o a pequeñas citas de los viejos poetas, pero no hay como una actualización de ese gusto por la poesía debido a eso, al desplazamiento tecnológico que hacen hoy en día los medios y las redes. Según el Centro de Bibliotecas LEP de Medellín, el 90% de la población colombiana disfruta de la poesía, ya sea porque la lee o la escribe. Diversas temáticas como lo son el amor y el odio, la muerte y la vida, se han valido entonces de un esfero a pesar de que estamos en una época totalmente contemporánea para plasmar los más hermosos versos. En Colombia la poesía ha estado siempre presente en diferentes aspectos de nuestra cotidianidad. Día a día, por ejemplo, manipulamos billetes como el de 5 mil pesos que tiene grabado en sí el poema nocturno de José Asunción Silva, gran expositor colombiano de la prosa y los versos. Nos encontramos con Nicolás Bedoya, él es poeta y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Cesi en séptimo semestre. Nicolás, ¿para ti qué es ser un poeta? Para mí ser poeta es poder sacar, digamos, cosas sublimes en cierto sentido de cosas tan simples, es poder coger, no sé, cualquier cosa común y poder transformarlo y darle como cierta belleza. Para ti, ¿cuál es la visión que tiene la ciudad de Cali de esa profesión tan compleja que es ser poeta? Una visión, yo creo que los verían como bohemios, como personas que mantienen por allí, mirando el ambiente, no sé, siempre, yo los, o sea, más bien como personas que suelen no hacer mucho, yo lo pensaría desde ese punto, como eso es lo que creen. ¿Qué tipo de poesía escribes? ¿Escribes algo en particular? De todo, o sea, por así decirlo, desamor o como por ahí se me cruzó uno viendo algo de Benedetti, saqué algo así, y entonces uno va mezclando de todo, cosas críticas, también pueden salir desde la poesía, cualquier tipo de cosa, lo que se le cruce a uno. ¿Qué tan viable crees que es vivir de ser poeta? Vivir de ser poeta no es viable en el sentido de que si uno busca de la poesía, digamos, una carrera para tener dinero o llegar a mantener como, desde el aspecto económico, un buen capital, no, pero si uno ama lo que es la poesía, lo que son las letras, si uno ama que la gente le guste lo que uno hace, eso es perfecto para vivir. Y para finalizar, ¿qué recomendaciones harías o qué se podría hacer para que la profesión de los poetas sea más reconocida o mejor remunerada, por así decirlo? ¿Qué se podría hacer? No, lo que se hace siempre, que haya gente que le guste leerlo a uno, que le guste leer la poesía, leer la literatura, no, nada más, pues porque siempre, si a uno le gusta, si hay gente que le gusta, con eso basta. Este es el espacio para que opines, para que te oigan y demuestres lo mucho que importa tu voz, es hora de que hables sin censura. Para mí un poeta es alguien que expresa sus sentimientos a través de unas palabras o frases muy bonitas. Así como lo ilumina el mundo, así es su manera de ver, así lo expresa también con el corazón. Es el resultado de lo que expresa a través de las palabras, no de las letras, yo creo que es el lenguaje del alma. Es alguien que es capaz de transmitir sentimientos muy profundos, de despertar nostalgias, alegrías, tristezas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides que la poesía, tal y como la salsa, es un ícono de nuestra ciudad. La poesía necesita de poetas, los poetas necesitan inspiración y según muchos la inspiración se encuentra a la vuelta de la esquina. Descubre la belleza en el día y en la noche, en la muerte y en la vida y date la oportunidad de disfrutar un arte entre líneas, porque la poesía también es cultura. Un producto GESCOM Un producto GESCOM